El día de hoy tocamos el tema de la enfermedad meningocóxica invasiva, actualización y vacunación. Importante mencionar con respecto a la enfermedad meningocóxica invasiva, la gravedad de la enfermedad y no solamente lo grave que llega a ser, sino lo en específico de los signos y síntomas en la fase inicial de la enfermedad y lo rápido que puede progresar a complicaciones neurológicas, sistémicas y la muerte, lo cual hace que la enfermedad meningocóxica invasiva, a pesar de un tratamiento adecuado, sea altamente mortal y de una alta carga de enfermedad para una sociedad. Por tal motivo, es bastante importante implementar diferentes estrategias de vacunación, para lo cual tenemos que distribuir en nuestro medio diferentes vacunas, de las cuales las más importantes suelen ser las vacunas conjugadas contra los 4 o 3 grupos más frecuentes que tenemos disponibles y además tener en cuenta y recordar que en el camino vienen hacia nuestro país diferentes vacunas que cubren contra el grupo B, que ha sido uno de los grupos más difíciles de desarrollar y que actualmente en el mundo están en aras de desarrollar vacunas con una amplia cobertura contra los grupos más importantes para lograr una cobertura mucho más fácil, más simple y más efectiva. ¡Gracias!